con las 62 pulgadas cumplir con los campos de visión los puntos ciegos en lo que la videografía hola mis amigos de pain invento aquí tenemos a eucos el trípode y bastón selfie más popular en youtube instagram recientemente hice el opening de este producto pero no hice un revisado ni de indicaciones de modo de uso ahora voy a continuar donde lo dejé me quedé en el control remoto vamos a colocarlo bueno mis amigos vamos a proseguir con lo que es el control remoto se coloca así se pone esta parte primero luego se presiona y fácil esta soga sirve para para que sacarle el control bastante práctico colocarlo de nuevo lo primero que usted tiene que hacer antes de ejecutar este producto es abrirlo de esta parte y abrir lo que es el trípode lo aflojamos luego hagamos así y ahí está luego le damos esto vamos a apretar vamos a apretar para darle firmeza es lo primero que ustedes deben hacer con este trípode eucos quiero hablarles de esta pieza de aquí todo le sirve para lo que colocar una cámara de esas normales para el adaptador para gopro que viene y para lo que es el el soporte para el celular este vamos a colocarle a probarles de la gopro ah en esta vamos a quitarlo vamos a colocar el soporte para celular ahí está esto tiene un giro de 360 grados pero para poder poner el celular en dos posiciones así y así y esta parte se controla por esta rueda y se puede aprieta todas en la posición se va a quedar ahí fijo vamos a aflojarlo un poco para maniobrarlo ahí ahí y esta pieza se puede ajustar en un ángulo de unos 180 grados y se controla por aquí donde regresar ahí mire podemos dejarla ahí entonces podemos apretar aquí vamos a apretarlo todo ahí mire ahí está fijo vamos a aflojar aquí a ponerlo normal aquí déjame levantar un poco ahí está recuerden que esta pieza controla lo que es el ángulo de 180 grados y esta pieza el ángulo de 360 grados esta pieza aquí es para para usted ajustar lo que es la anchura de soporte para para que el celular se adapte pero está aflojando vamos a colocar un celular ahora para hacer una prueba antes de colocarle el celular señor quiero decirle que esta pieza puede girar 360 grados ese rotor de aquí mire eso es bastante importante eso este producto vamos a colocarle el celular vamos aquí por aquí vamos a aflojarlo más para que entre vamos a aflojarlo más vamos a aflojarlo más ahora sí mire aquí podemos ajustarlo no lo pongo de frente porque está sin carga el celular y hace despejo no es conveniente miren cómo se ve ahí esto podemos inclinarlo para acá vamos a aflojarlo aquí mire podemos hacer esto y podemos girar así podemos usarlo así también miren se ve perfecto vamos a apretar aquí miren déjame decirle que este trípode y bastón selfie tiene una extensión de hasta 62 pulgadas bastante importante eso dame quitarle el celular pero extendiendo lo para que usted vean la capacidad de extensión pero de no decir que todo el tubo está hecho de aleación de aluminio y esto es aparte nylon pero me imagino que esto es plástico resistente esto es plástico resistente esto es como aluminio algo se me olvidaba que lo puse al como bastón surface antes de mostrarle dame enflojarla aquí para cerrar y mostrarle lo que extiende no necesita apretar aquí porque eso se mantiene frío pero por la estética vamos a apretar lo voy a extender mire 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 te voy a mostrar mire ahí está todo extendido no puedo usar esas 62 pulgadas para usted grabar de pie con el de pie recibe para para grabar ángulos de visión que con un trípode bajito no lo puede hacer eso es importante el ángulo de visión que permiten esas 62 pulgadas de extensión eso es algo lo más importante que yo me encontrado de este trípode y bastón selfie son las 62 pulgadas cumplir con los campos de visión los puntos ciegos en lo que la videografía eso es importante vamos a escoger un poco vamos a apretar aquí dije que esto gira 360 grados a pieza mire mire vamos a doblar aquí si se hace una selfie o hacer esto y listo vamos a probar y abrir de nuevo aquí hay dos colores que son blanco y negro y hay uno por ahí que es como un gris que no me acuerdo la página la página que lo vi esto no se puede apretar muy rápido porque hay que ponerlo parejo si no no aprieta bien ahí está bien acuerde 180 grados 360 grados rueda para ampliar la base del celular rueda para el control de los 360 grados bueno eso fue todo con lo que es el mejor tripoli y bastón selfie que he tenido un poco bajar más detalles en la descripción baja la información de compra del producto no te saben suscribirse a mi canal de la ley compartan y de la me gusta que es fácil y gratis